Y de montarse la ola y de todo lo que surgió ese día, dijimos que íbamos a durar mucho tiempo hablando o de premios soberanos o algo que pasó en ellos o algo cercano, porque realmente dejó mucho de qué hablar y no tanto positivo. En el caso del gran soberano, aprovechando también, saben que no se lo otorgaron a María Cristina, quien el pueblo exigía, pero sí se lo entregaron a alguien que nunca venía a los premios, pero siempre era reconocido, se llevó muchos premios también esa noche con colaboraciones de su álbum Utopía. Llegó este año, es lo importante. Bueno, llegó este año, pero llegó tarde, porque incluso duraron como cinco minutos llamándolo y pusieron a sudar frío al director de Acro Arte en ese momento. Estamos hablando de Romeo Santos. Recuerda la gran metida de pata para el pueblo dominicano de Romeo Santos, no por lo que expresó, porque él puede sentirse dominicano, llevarnos en el corazón, pero muchos dicen carajo, conchale, ¿por qué esperar cuando te están dando el máximo galardón de la República Dominicana en cuestión del arte y tú decir esta frase? Es como decir, esto es un premio más, gracias por esto, pero realmente yo no lo necesitaba, estoy aquí por el compromiso. Definitivamente es un premio más. El premio más se suma a la lista, yo creo que todo el mundo lo vio así, aunque otras personas sí creen que es la mayor premiación y que lo están esperando, que se lo otorguen a una persona que de verdad se lo merecía, pero el discurso... No es que él no se lo merece, obviamente tuvo de más, o sea, como que... Romeo, Romeo aportó mucho, ha aportado mucho al arte dominicano porque no ha internacionalizado, hay que decirlo, sobre todo la bachata, esto se reconoce, todos los aportes que él ha hecho, pero también lo que se criticó fue la parte del discurso y que muchos dominicanos se sintieron ofendidos también por parte de esto. Hay que comentar de que después de él llevarlo en el corazón, porque su madre puertorriqueña, él nació en Estados Unidos y él en el corazón se siente dominicano, él también aprovechó una oportunidad y besó la bandera de República Dominicana, mandando un metamensaje por ahí, para decirlo de esta forma, donde prácticamente dice una imagen, dice más que mil palabras. Bueno, el bachatero Romeo Santos estrenó el pasado viernes, un streaming histórico del concerto Utopía que fue realizado en el MetLife de New Jersey en el 2019, ante más de 80 mil personas. Allí finalizando el evento, él se extendió por más de tres horas, tomó la bandera dominicana, la puso en el piso, se arrodilló y la besó, manifestando su orgullo de tener raíces criollas. Esa imagen la compartió nuevamente y lanzó una indirecta en sus redes sociales. Gracias por lo de anoche, porque una imagen vale más que mil palabras, eso fue lo que expresó. Y yo sé que él tomó este momento para mandar esa pullita, o más bien fue demasiado directa, a todas las personas que lo han estado criticando por el mensaje que dio en Premio Soberano, porque él pudo haber publicado cualquier otra fotografía del evento. No, el público este, que sucedió en el 2019, cuando presentó este concierto de su disco de Utopía, justamente cuando estaba besando la bandera dominicana. Entonces, a muchos le tapó la boca, porque como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Y entonces, la gente ahí comenzó, de una vez los fanáticos, en apoyo a Romeo Santos, porque él siempre ha mostrado ese amor que tiene hacia la República Dominicana. No podemos quitárselo. Y no se le niega tampoco esas oportunidades que él siempre ha tenido de enaltecer al dominicano. Que mire este disco que hizo, el último, que por cierto, en el video que estuvimos viendo, Brafran le estuvo preguntando la incógnita que muchas personas tenían, que por qué Anthony Santos, que él le llama su papá, su padre, no estuvo en el disco de Utopía. Y él, claro, lo dijo, de 50 favores que le he pedido a Anthony Santos, él me ha ayudado con 48. En ese momento, él tenía problemas o situaciones personales que no le permitieron estar en este gran disco, y no le quita todos los favores que él le ha hecho, y que todavía lo considera como su padre. Entonces, tú sabes que la gente siempre le quiere buscar la quinta pata al gato, que por qué esto, por qué lo otro. Ahí él lo dice, y la imagen vale más que mil palabras. Exactamente, lo que muchos siguen criticando fue no su discurso, en parte, porque estuvo aceptable, y él lo puede decir. Lo que pasa es, en el momento que él lo hizo. Como que fue chocante. Fue muy chocante. El mayor galardón del premio del artista dominicano. De los principales premios de República Dominicana. O sea, todo el mundo quiere el gran soberano. Exacto, entonces tú venir y decirme que yo me siento en el corazón dominicano. Fue chocante, en verdad. No, 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 esa noche pasó muchas cosas que chocaron. Sobre todo cuando se anunció de que Romeo Santo era el máximo galardón, ¿verdad? Entonces, luego de que no aparecía, todo el mundo se puso la mano en la cama. Yo creo que nuestro rostro. Tú recuerdas como yo estaba así, con la boca abierta. Y yo, ay Dios mío, yo no sabía si taparme los ojos, si apagar el televisor, o quedarme ahí viendo la expectativa de qué iba a pasar. A esperar. Y cuando salió este señor también, tiempo después, porque él tenía que hacer una gran entrada. Tú sabes que había que armar la expectativa y luego dar todo por el todo, y más con ese traje ahí, muy animal print, que prácticamente esta moda está regresando también. Estamos viendo muchos artistas que vuelven a utilizar el animal print, y para esto también y volverse tendencia, lo utilizó Romeo Santos. Pero, nadie le va a quitar su gran soberano, a pesar de que usted lo critique también, y que diga que él nos lleva en el corazón. Él puede llevarlo en el corazón, en la mente, en el alma, donde quiera. A él se le plazca. Y usted va a tener que aceptarlo, porque lamentablemente, él fue reconocido, él es el artista, y él dice cómo se siente. Y así mismo como muchas personas también han dicho, él ha representado a la República Dominicana a nivel internacional, más que otros artistas que han nacido aquí, se han criado aquí, y lamentablemente como que le da igual representar o no a la República Dominicana. Ellos mejor deciden adoptar otra nacionalidad en vez de... Por no mencionar, no, no vamos a mencionar nombres, pero como tenemos que hablar de otros eventos que se iban a realizar, y lamentablemente no se van a poder realizar por el nuevo estado de emergencia, voy a decir nuevo, pero ya como que estamos en la misma. No, 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 la misma monotonía, o sea, tenemos ya casi... Tú sabes que el presidente pidió 45 días más de estado de emergencia, que... Yo estoy confiando en... Yo creo que hay un artista en específico que debería de ponerse a dar los números, porque le va a ir bien. Estás confiando. En una de las estrofas de los punchline que canta Bad Bunny en una de sus canciones. En 2023, señores, también llegamos a la normalidad. Comenzaron en el 2023, muy bien, claro. Exactamente. No, 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 no.